... Bueno, pues estamos aquí esta mañana con la tradicional pegada de carteles del 1º de mayo... ...que este año hemos decidido de venir a hacerla a Linares... ...bueno, primero porque es un sitio especialmente castigado por la situación económica... ...y por el desempleo, con una de las tasas de paro más altas de toda la provincia... ...y del conjunto del país, y luego pues porque, bueno, como todos los medios de comunicación conocen... ...en estos últimos años, en la ciudad de Jaén pegar carteles se ha convertido en una guerra... ...contra el alcalde del PP, el presidente del Partido Popular, José Enrique Fernández de Moya... ...que sistemáticamente lleva varios años que cuando hacemos la tradicional pegada de carteles... ...este acto tan subversivo y tan peligroso, nos manda al concejal de turno con la policía... ...para que no nos lo podamos ponerlo y cuando lo hemos puesto nos lo arranca... ...entonces nos parecía adecuado hacerlo aquí, de paso, pues recordar que, bueno, que esto que es algo... ...como decía, tan peligroso, hay sitios afortunadamente donde se puede hacer con normalidad... ...y de paso, pues ir a lo principal que es la convocatoria para la manifestación del 1º de mayo... ...una convocatoria en la que hay más motivos que nunca, hay que recordar que esta provincia... ...recientemente la EPA recoge que hay más de 105.000 personas desempleadas... ...tenemos el segundo porcentaje de paro más alto de todo el país después de Cádiz... ...y hemos sido la única provincia que ha perdido en el último año más de 23.000 puestos de trabajo... ...en consecuencia, el lema de que así no se sale de la crisis, que es un lema de ámbito estatal... ...en el caso de la provincia de Jaén, es algo absolutamente cierto, sin ningún tipo de paliativo... ...consecuencia, vamos a salir el próximo viernes, a partir de las 12 de la mañana... ...de la plaza de San Francisco en Jaén, a manifestarnos, para dejar esto patente... ...y para reclamar políticas que generen empleo, que apuesten por la protección de las personas... ...y sobre todo, que aporten riqueza a esta provincia, que nichos de mercado hay... ...y es cuestión, sencilla y llanamente, de comprometerse con ello. Y luego, que ya les pasó la palabra a ellos, hoy queremos aprovechar para hacer la entrega... ...al coordinador provincial de Izquierda Unida, Luis Segura, del manifiesto del primero de mayo... ...como viene siendo habitual, todos los años también lo hacemos, lo haremos mañana... ...con el secretario general del PSOE, con Paco Reyes, y por supuesto, pues para contar... ...como viene siendo habitual con la presencia de su formación en la manifestación del primero de mayo. ...celebramos un primero de mayo especial, son los 125 años de la constitución de la fiesta del trabajo... ...y efectivamente, este lema, así nos salimos de la crisis, porque lo que hemos acertado... ...porque por mucho que los voceros del gobierno, del Partido Popular, nos digan día sí y día también... ...que estamos saliendo de la crisis, pues de esta crisis están saliendo los especuladores en bolsa... ...están saliendo los grandes bancos que vuelven a presentarnos millonarios beneficios... ...pero la salida no ha llegado ni para la pequeña ni mediana empresa, ni para la familia... ...y por supuesto para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Por esto, en este primero de mayo, reivindicamos una potenciación de la negociación colectiva... ...que es la única arma que tienen los trabajadores y las trabajadoras... ...de parar la pérdida de derechos y de recuperar lo que ya hemos perdido... ...estamos pidiendo también un incremento real de los salarios... ...puesto que sí, estamos en una incipiente recuperación, es necesario que los trabajadores... ...las trabajadoras, los pensionistas, recuperen poder adquisitivo, poder de compra... ...para así activar la economía y la creación de empleo, ¿no? Y efectivamente, estamos en una provincia donde cualquier parámetro que cojamos... ...a nivel andaluz o a nivel nacional, aquí está empeorado, multiplicado por tres, ¿no? La encuesta de población activa así lo refleja, el último año el incremento del paro... ...ha sido muy sustancial, más de 20.000 personas han ido a la lista del paro... ...somos la única provincia andaluza donde no ha crecido el empleo en el último año... ...y por tanto, creemos que tenemos más, bueno, más que nadie, oportunidades para reclamar en la calle... ...mejoras de inversión para nuestra provincia, una discriminación positiva... ...en inversiones en infraestructuras y sobre todo potenciar la creación de empleo... ...que tan necesitados estamos, ¿no? Agradecer a los compañeros de Izquierda Unida... ...que hoy nos acompañen e invitar a todas las fuerzas de la izquierda... ...que el día 1 de mayo a las 12 de la mañana desde la Plaza de San Francisco nos acompañen. Luis. Bueno, el primero es que se está saliendo de la crisis y de luego algún día se saldrá de la crisis... ...el problema es cómo se sale, ¿no? Y se puede salir de una manera fatal... ...dividiendo un puesto de trabajo por cinco, contratos temporales y por cinco jornadas... ...y por cinco salarios y de luego así eso nos ha salido de la crisis. Y nosotros vamos a apoyar esa manifestación como lo hacemos siempre... ...mañana nos vamos a manifestar, primero porque compartimos ese lema que es muy importante... ...y además vamos a manifestarnos con un lema específico de Izquierda Unida... ...y es empleo con derecho, hay alternativa, porque los trabajadores necesitan... ...aparte de luchar, está una fiesta festiva, valga la redundancia, pero fundamentalmente reivindicativa... ...tuvo su origen en el siglo XIX cuando trabajadores en Chicago murieron... ...por luchar por la jornada de ocho horas, ¿no? Por lo tanto, aparte de que es un día festivo, es un día profundamente reivindicativo, ¿no? Y nosotros nos manifestaremos con ese lema, ¿no? Empleo con derecho, hay alternativa, porque si no hay alternativa... ...en la derecha el capital lleva a las luchas, a la inoperancia, a la desilusión, a la resignación... ...y solo desde la conciencia obrera de que no nacimos desiguales, desde esa conciencia es como se puede luchar, ¿no? Y vamos a apoyar esta manifestación. Deciros también, permitidme, pequeña licencia, esta tarde y mañana, esta tarde y mañana por la mañana... ...hombres y mujeres de Izquierda Unida estarán con dos mesas en las calles de Linares... ...cogiendo firmas por la reindustrialización. Sabéis que tenemos una campaña en marcha en Linares, La Carolina, Bailén y Andújar... ...para coger 10.000 firmas que vamos a convertir en una iniciativa popular municipal... ...porque el Parlamento aprobó que se hiciese un plan de reindustrialización en esta comarca... ...pero igual que otros acuerdos, pues está en los papeles y nosotros vamos a seguir que se haga ese plan. Por lo tanto, esta tarde y mañana yo hago un llamamiento a toda la ciudad de Linares... ...a que se pasen por esas dos mesas donde pueden leer qué es lo que pedimos con el plan... ...que es cosas concretas, yo creo que las palabras están medidas y pensadas... ...y al mismo tiempo qué es lo que reivindicamos y que se pueda estampar la firma... ...a aquellas personas que libremente deseen hacerlo. Nada más reiterar las gracias tanto a Pepe como a Manolo por entregarnos ese manifiesto... ...lo hacemos nuestro, lo valoramos, es un eslogan de los sindicatos, repito, muy oportuno... ...que no oportunista, irrealista y muy válido para que mañana todos los trabajadores de la provincia de Jaén... ...qué es lo que debería de ser, el capital va a temblar el día que el poder fástico más grande sea el pueblo organizado... ...ese día el capital se le acabó el cuento y la explotación de la gente, la explotación es una cosa objetiva... ...y el llamamiento para mí lo baso en eso, la explotación consiste en que alguien dueño de un medio de producción... ...se apropia de una parte del valor que el trabajador le da a la mercancía trabajando, esa es la explotación... ...esa es la plusvalía y por lo tanto un hecho objetivo con el que hay que rebelarse, organizarse... ...y luchar y mantener la ilusión de que las cosas no son así, de una manera fatalista tal y como la estamos padeciendo... ...o como la están padeciendo miles y miles de trabajadores, especialmente en la provincia de Jaén ya termino... ...lo sufren las mujeres y los jóvenes, los jóvenes se están yendo en masa de la provincia de Jaén... ...porque no encuentran una manera de vivir aquí y las mujeres que sufren siguen sufriendo la doble explotación... ...la que sufren como mujeres, se ha hecho diferencias con respecto al hombre y al mismo tiempo por las que sufren... ...que son también personas en unas relaciones laborales muy injustas.